¡Hola! Amigo, bienvenido nuevamente a tu curso, El Mejor Manual de Crianza. Esta es tu clase número 14. Somos Margie y Daniel, familias saludables. Familias que se enfocan en lo importante. Bienvenido, hoy estamos aquí en familia con Daniel, con María Paz, estudiando la Biblia y espero que tú también te tomes unos minutos de tu tiempo para leer la Palabra de Dios, que es la que nos da felicidad, nos da paz. ¡Excelente! Como familia, entonces vamos a estudiar y queremos compartir esto contigo, el tema Dios me dice que la felicidad es gratis. Recuerda que venimos tratando el tema El Secreto de la Felicidad. Por eso tenemos que abordar este gran tema. Dios me dice que la felicidad es gratis porque Dios es la fuente de la felicidad. Recuerda, Dani, Dios te dice a ti que la felicidad es gratis porque Dios es la fuente de la felicidad. La felicidad no la vas a encontrar en cosas externas. La felicidad no la vas a encontrar en ninguna otra fuente, sino que la felicidad proviene de Dios. Y él dice, ¡es gratis! Por eso vamos a ir a la Biblia, a el mejor manual de crianza, y vamos a Isaías, capítulo 55. Isaías lo encontramos en el Antiguo Testamento, es un libro profético. Y vamos al capítulo 55 para tratar este gran tema. Recuerda que este curso y este canal no pertenecen a ninguna organización religiosa, ni queremos llevarte hacia ningún líder religioso. Nuestro interés, como Margie y Daniel Familias Saludables, es que encuentres en la Biblia el mejor manual de crianza. Y es que vayas a la Biblia. Es cierto. Entonces vamos a leer todo el capítulo 55 de Isaías. Empezamos. ¿Alguien tiene sed? Venga y beba. Aunque no tenga dinero, vengan, tomen vino o leche. Es todo gratis. ¿Por qué gastar su dinero en alimentos que no les dan fuerza? ¿Por qué pagar por comida que no les hace ningún bien? Escúchenme y comerán lo que es bueno. Disfrutarán de la mejor comida. Vengan a mí con los oídos bien abiertos. Escuchen y encontrarán vida. Haré un pacto eterno con ustedes. Les daré el amor inagotable que le prometí a David. Vean cómo lo usé a él para manifestar mi poder entre los pueblos. Lo convertí en un líder entre las naciones. Tú también darás órdenes a naciones que no conoces y pueblos desconocidos vendrán corriendo a obedecerte. Porque yo el Señor tu Dios, el Santo de Israel, te hice glorioso. Busquen al Señor mientras puedan encontrarlo. Llámenlo ahora mientras está cerca. Que los malvados cambien sus caminos y alejen de sí hasta el más mínimo pensamiento de hacer el mal. Que se vuelvan al Señor para que les tenga misericordia. Sí, vuélvanse a nuestro Dios, porque Él perdonará con generosidad. Mis pensamientos no se parecen en nada a sus pensamientos, dice el Señor. Y mis caminos están muy por encima de lo que pudieran imaginarse. Pues así, como los cielos están más altos que la tierra, así mis caminos están más altos que sus caminos y mis pensamientos más altos que sus pensamientos. La lluvia y la nieve descienden de los cielos y quedan en el suelo para regar la tierra. Hacen crecer el grano y producen semillas para el agricultor y pan para el hambriento. Lo mismo sucede con mi palabra. La envío y siempre produce fruto. Logrará todo lo que yo quiero y prosperará en todos los lugares donde yo la envíe. Ustedes vivirán con gozo y paz. Los montes y las colinas se pondrán a cantar y los árboles de los campos aplaudirán. Donde antes había espinos crecerán cipreses. Donde crecía la ortiga brotarán mirtos. Estas cosas le darán gran honra al nombre del Señor. Será una señal perpetua de su poder y de su amor. Muy bien. Eso fue Isaías capítulo 55. El mensaje central de este capítulo de la Biblia es que la comida cuesta dinero. La comida nos sustenta, pero nos sustenta. La comida física nos sustenta, pero por poco tiempo. Entonces, el desayuno, el almuerzo, la comida, las onces, etc. Esa comida nos sustenta, es indispensable, pero su duración, el efecto es corto. Mañana, otra vez tendremos que comer. El siguiente día, otra vez, la siguiente semana, el siguiente mes. Quiere decir que el mensaje es que la comida física, el alimento físico, no satisface a largo plazo. Las cosas materiales no satisfacen a largo plazo. Pero Dios nos da un alimento que nutre nuestra alma. Y nos deja totalmente satisfechos. Vamos a hacer un poquito de profundización en cada uno de los conceptos que encontramos en Isaías 55. Volvamos nuevamente a leer Isaías 55, verso 1. Alguien tiene sed, venga y beba. Aunque no tenga dinero, vengan, tomen vino o leche. Es todo gratis. ¿Alguien tiene una necesidad en su alma que necesita ser suplida? Alguien tiene un vacío, alguien no se siente lleno, no se siente satisfecho. Pero, pues venga y beba, aunque no tenga dinero, venga y tome. Es gratis. Y en el verso 2 dice, ¿Por qué gastar su dinero en alimentos que no les dan fuerza? ¿Por qué pagar por comida que no les hace ningún bien? Vamos a ir al Salmo 63. Recuerden que en el mejor, en el curso, el mejor manual de crianza, ustedes aprenden que la Biblia se explica a ella misma. Vamos al Salmo 63. ¿De qué manera la Biblia profundiza todos estos conceptos? Salmo 63, verso 1. Oh Dios, tú eres mi Dios. De todo corazón te busco. Mi alma tiene sed de ti. Todo mi cuerpo te anhela. En esta tierra reseca y agotada, donde no hay agua. ¿Qué está diciendo el salmista? Está diciendo, Dios, tú eres mi Dios. Y de todo corazón te busco. Y mi alma tiene sed de ti. Cuando no tenemos satisfacción en la vida, cuando no encontramos esa satisfacción verdadera, es porque nuestra alma nos está diciendo que tienes sed de Dios. Sed de una relación profunda con Dios. Vamos ahora al Evangelio de Juan, en el Nuevo Testamento. Evangelio de Juan, verso, capítulo 4, verso 4. Evangelio de Juan, 4, 4. 4, 14, perdón, me equivoqué. 4, 14. Dice, Aquí nuestro Señor Jesucristo está hablando con una mujer. Una mujer considerada por el pueblo religioso judío. Una mujer considerada como impura, de menor categoría, no digno. Y nuestro Señor le está diciendo, porque ella está al mediodía sacando agua de un pozo para suplir sus necesidades físicas. Pero él le dice que él le va a dar de otra agua y que el agua que él da le quita la sed del alma. Le quita la sed que es esa sed que nadie puede suplir sino Dios. Y le dice, todos los que beban del agua que yo doy, no tendrán sed jamás. O sea que cuando nuestro Señor Jesucristo nos da a beber de su plenitud, de su presencia, no volvemos a tener sed en el alma. Quedamos satisfechos. Porque la felicidad es gratis. Dios me dice que la felicidad es gratis. Y continuando con la otra parte del versículo dice, esa agua se convierte en un manantial que brota con frescura dentro de ellos y les da vida eterna. ¡Excelente! Muy bien. Vamos ahora con Apocalipsis 21.6. Apocalipsis 21.6. Al finalizar la Biblia encontramos otro texto que nos ayuda a profundizar. Dios me dice que la felicidad es gratis porque Dios es la fuente de la felicidad. Apocalipsis 21.6. También dijo, todo ha terminado. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. A todo el que tenga sed, yo le daré a beber gratuitamente de los manantiales del agua de la vida. Nuevamente, nuevamente, querido amigo, la Biblia, el mejor manual de crianza, nos enseña que la felicidad es gratis. No hay nada más frustrante que alcanzar el éxito a nivel personal, a nivel económico, a nivel social, intelectual. Pero a pesar de eso, no encontrar satisfacción. ¿Por qué ocurre eso? Porque no hemos encontrado la fuente de satisfacción verdadera que es Dios mismo a través de su Hijo Jesucristo. Muy bien. Vamos con Apocalipsis 22.17. Apocalipsis 22.17. Apocalipsis 22.17. Dice, el espíritu y la esposa dicen, ven, que todos los que oyen esto digan, ven, todos los que tengan sed, vengan, todo aquel que quiera, beba gratuitamente del agua de la vida. Nuevamente, vengan, es gratis. ¿Por qué gasta su dinero en lo que no satisface? Vamos al Salmo 22.26. En el centro de la Biblia. Me encanta mostrarles o mostrarte aquí en este curso el mejor manual de crianza, que la Biblia se explica ella misma. Que la Biblia es el mejor manual de crianza porque sus enseñanzas son lógicas, son coherentes, son irrefutables y llegan a la médula del problema. Vamos con el Salmo 22, verso 6. Vamos, Salmo 22.26. Los pobres comerán y quedarán satisfechos. Todos los que buscan al Señor lo alabarán. Se alegrará el corazón con gozo eterno. ¿Quiénes se alegrarán con gozo eterno? Los que buscan al Señor. Ojo, es un gozo eterno. Es un gozo que no se acaba. Es una satisfacción plena. Regresemos nuevamente a Isaías, capítulo 55. Libros proféticos, Antiguo Testamento. Isaías, capítulo 55. El verso 6 dice, Busquen al Señor mientras puedan encontrarlo. Llámenlo ahora, mientras está cerca. Aprovechemos que ahora Dios está cercano y hay oportunidad. Vamos a analizar un poco más eso en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 6. Segunda carta a los Corintios, capítulo 6. Eso está en el Nuevo Testamento, después de Romanos, está primera y segunda carta a los Corintios, capítulo 6. En el verso 1 y 2 dice, Como colaboradores de Dios, les suplicamos que no reciban ese maravilloso regalo de la bondad de Dios y luego no le den importancia. Una pregunta, ¿tú le das la importancia al regalo que Dios te está brindando a través de su Hijo Jesucristo? Es gratis. Por eso el apóstol Pablo dice aquí en segunda carta a los Corintios, en el capítulo 6, verso 1. Como colaboradores de Dios, les suplicamos que no reciban ese maravilloso regalo de la bondad de Dios y luego no le den importancia. Es un regalo, es un regalo, es algo gratuito, viene de la bondad de Dios, porque la clase de hoy es, Dios me dice que la felicidad es gratis. Él es la fuente de la felicidad, de la satisfacción verdadera y se logra a través de su Hijo Jesucristo. Vamos a Isaías 55 nuevamente, allá en el Antiguo Testamento, libro profético. Isaías 55, verso 7. Un tema recurrente en los libros proféticos es la generosidad de Dios. La satisfacción verdadera arranca con ese primer paso, el arrepentimiento. Porque dice que los malvados cambien sus caminos y alejen de sí hasta el más mínimo pensamiento de hacer el mal. Que se vuelvan al Señor para que les tenga misericordia. Sí, vuélvanse a nuestro Dios. Es un llamado al arrepentimiento. Vamos al versículo 12 del capítulo 55. Ustedes vivirán con gozo y paz. Los montes y las colinas se pondrán a cantar y los árboles de los campos aplaudirán. ¿Queremos ese futuro para nuestros hijos? ¿Que vivan con gozo y paz? ¿Que vivan en un ambiente de alegría y de satisfacción verdaderos? Bien, conclusión. ¿Pueden nuestros hijos ver que hemos recibido esa paz y esa satisfacción verdaderas en nuestras almas? ¿Estamos instruyéndolos para que reconozcan que la felicidad viene de una relación profunda con Dios por medio de Jesucristo y que además es gratis? Vamos a Isaías 26, capítulo 26, verso 3. Isaías 26, 3. ¿Lo encontraste, Dani? Isaías 26, 3. Sí, sí. Ven, acércate, por favor. Isaías 26, 3. Bien. María Paz está por ahí llorando. Isaías 26, 3. Acércate, por favor. Vamos a leerlo. Porque estamos en la conclusión. Estamos guiando a nuestros hijos para que confíen en Dios y concentren sus pensamientos en Él. Isaías 26, 3. Acércate, por favor, Dani, aquí al micrófono para que nuestro amigo que nos está escuchando pueda escuchar muy bien. Acércate más, acerca aquí al micrófono, por favor. Muy bien. Habla con voz fuerte. Tú guardarás en perfecta paz a todos los que confían en ti, a todos los que concentran en ti sus pensamientos. Entonces, Dios guardará en perfecta, ¿qué? Paz. En perfecta paz. ¿A quiénes? A los que confían en Él. A todos los que confían en Él. ¿Y esas personas que confían en Él, qué hacen? Está el verso seguido. A todos los que confían en ti. Confían siempre en el Señor. Sigue, por favor. Vuelve a leer el verso 3. Tú guardarás en perfecta paz a todos los que confían en ti. Correcto. A todos los que concentran en ti tus pensamientos. Sus pensamientos. Quiere decir que tú solo, Dani, vas a encontrar satisfacción plena y verdadera cuando tus pensamientos están concentrados en Dios. Cuando estás concentrado en sus promesas. ¿En quién es Dios? ¿En qué te ha dicho? ¿En cuáles son sus leyes? ¿Sus reglas? ¿Cómo es Él? ¿Cuál es su carácter? A todos los que concentran en ti sus pensamientos. Si nos volvemos a Dios, Dios es un Padre amoroso que se complace supliendo nuestras necesidades. Vamos a cerrar esta clase, la clase número 14. Allá en el Nuevo Testamento, Mateo capítulo 7, verso 7. Vamos a ir a Mateo capítulo 7, verso 7. Recuerden que la familia debe desarrollar el hábito de leer la Biblia juntos, los padres, los hijos, a pesar de que se presentan inconvenientes, a pesar de que no siempre fluye de la mejor manera. Pero se debe desarrollar ese hábito de la lectura bíblica en familia. Mateo capítulo 7, verso 7 al 11. Dice, Sigue pidiendo y recibirás lo que pides. Sigue buscando y encontrarás. Sigue llamando y la puerta se te abrirá. Pues todo el que pide recibe, todo el que busca encuentra, y a todo el que llama se le abrirá la puerta. ¿Ustedes, los que son padres, si sus hijos les piden un pedazo de pan, ¿acaso les dan una piedra en su lugar? ¿O si les piden un pescado, les dan una serpiente? ¡Claro que no! Así que si ustedes, gente pecadora, saben dar buenos regalos a sus hijos, ¿cuánto más su Padre Celestial dará buenos regalos a quienes le pidan? Entonces Dios es el máximo dador y Él se complace dándonos lo mejor. Pero lo que nosotros consideramos que es mejor, lo que nosotros queremos, no. Lo que Él sí sabe que es mejor, lo que Él considera que es mejor, porque Él es todopoderoso y Él es sabio y Él sabe lo que realmente necesitamos. Por eso, Dios me dice que la felicidad es gratis, porque Dios es la fuente de la felicidad. Querido amigo, espero que medites nuevamente en todos los versículos que hoy hemos estudiado aquí en la Biblia. El mejor manual de crianza y sobre todo, en esta clase te queremos animar para que no desistas del estudio bíblico personal y del estudio bíblico en familia. No siempre va a ser fácil, no siempre va a ser divertido, a veces vamos a estar cansados, a veces los niños están enfermos, a veces no queremos hacerlo. Pero por favor, insiste, persiste, hazlo, porque escuchar a Dios es lo más importante si queremos que nuestra familia sea una familia funcional, que tiene amor, gozo, paz, que desarrolla paciencia, amabilidad, bondad. Que nosotros como padres podemos ser confiables, humildes y podemos desarrollar el dominio propio. Persiste el mejor manual de crianza, porque somos Margie y Daniel, familias saludables, familias que se enfocan en lo importante. ¡Chao! ¡Chao!